Bienvenidos, amigos, hermanos del Excel. De mayo. Monclova, Monclova. Ah, Matamoros, vamos en abril, perdóname, perdóname. Y hay dos fechas que se van a un lado. Pero la tercera fecha, que se abrió la del 5, van 160. Yo creo que ya fue toda la gente de Monclova las primeras dos fechas. Ya tenemos que eran los policías y gente de los officers. Sí. Entonces, esperemos que no nos... Si no, no nos volvemos a parar. Monclovita la bella... Es muy bonito el lugar. Es muy bonito el lugar. Y también los que andan en frontera, que no se han enterado, pasen la voz ahí a la bandita que anda por ahí. Y que bajen a Monclova. Y que bajen a Monclova, es correcto. O hay un lugar que se llama Frontera. O sea, así se llama. Frontera. En la frontera. La frontera. Creo que él se refería ahí. Juan Gabriel se refería... ¿Es Juan Gabriel que canta esa? Sí, con Julián. Ay, Julián. Así le decía. No se arremangue. ¿Qué te pasa? En Padres Cácero, el grande Juan Gabriel, que estaba bailando en el concierto y que se cae, güey. Y todos dijeron, ¿qué putas? Y eso que no vengo pegada. Bueno. Es chile, es chile. A ver, sí, sí, era gachón, viejo. No pasa nada con... Yo no se cancela nadie. El vato es una vergota. Pero a ver, los que también le saben un poquito ahí a la... A la industria. Que le rascaban a las paredes. Era gachón. ¿Sí, era? Porque sí, si se lo haces a una morrita, ahora es bien castigado, güey. Pero pues... A un vato. Como que a veces la comunidad es muy protegida, ¿no? De que no, pues no. No pasa nada. Y... Sí, sí. Temas escabrosos, pero... Ergachón. Bueno, ergachón. Vale, mandamos un saludo. Allá al rato lo alcanzamos. Claro que te escribo. Yo la canción. Yo te la consigo, güey. Yo te la consigo. Oye, vamos a Monclova. Vamos a Monclova. Es correcto. Vamos a Monclova. Veracruz. Veracruz también. Vamos a Veracruz. ¿Quién autorizó eso, hermano? Ya, tú dijiste que sí, güey. Estabas innovado. ¿Qué es eso, cabrón? Y va bien la venta. No sé, Mario, vamos a Jalapa. ¿Sí hay blindadas allá? Sí, sí hay. ¿Sabes quién son los que van a estar en primera fila? Los porquis. No, los que son muy cochinones. Porque la impunidad los tiene libres. Malditos porquis. Vamos a Jalapa también, carnal, que está... Ok, ¿y a Boca del Río no vamos? El 3. Ah, 13. Es Veracruz, Boca del Río. Entre más me la mamas, más me crece. Hola, güey. Crece el culo, se te descoce. El chile, el chile, el chile. Oye, Boca del Río está chido, güey. Boca del Río está con madre. Yo fui una vez a un barecito ahí y terminé inhalando cocaína con... No, 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 fui. En la frontera, en la frontera, poniéndole la chamba bien difícil. Me hubieras invitado. Oye, qué barro. Fui con el Alfonso de Nigris, me acuerdo. A un viaje a Veracruz. ¿A qué? Fuimos a bucear, cabrón. ¿A qué? Que está con madre de Veracruz porque el chile tiene arrecife coral. Entonces buceas y abajo tiene un mundo maravilloso. Parece Avatar a la verga. El pedo es cuando subes. En la frontera, en la frontera. Cosas de vacaciones, porque ya vienen las vacaciones. Es correcto, ya estamos en Semana Santa, ¿no? Casi, casi. Sí, y tú si eras de viajar con tus papás, con los hermanos chiquitos. Recuerdo que mis primeras vacaciones, papá había reservado. No tanto, pero sí un poquillo. Sí los dejaba, se los llevaba de viaje. Sí, era sorpresa, pero eran las primeras vacaciones. ¿No les avisaba? No, no, fueron las únicas, carnal, de Budi despedida porque íbamos a ir en avión a Tampico y vamos a Maeva. Ya sabes, ahí había un club de playa y pues papá se lesionó la espalda, lo operaron y nos tuvimos que ir en camión y son siete horas, seis horas, medio incomodonas. Ni estando cinco días te repones de... No, ni pinche camión de las seis horas, no sé. No, pero ya estando ya estuvo bien chido. Pero sí, en carretera fuimos en camión y todo incluido. Brazalete, brazalete, todos los juegos. De repente tú tienes ocho años y te han... No, 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 no. Este no es para el buffet. Había noche mexicana, noche italiana y me acuerdo que algo bien padre era que nos robábamos los postres del restaurante y nos los llevábamos al cuarte y veíamos telegringa. Me acuerdo, bonitos recuerdos, todavía no tenía vicios, todavía no era un niño desviado. Oye, a mí lo que me mama de esto es que tú como niño crees que haces tu maleta. Tus papás te dicen, hagan sus maletas, llegas a Veracruz o a Tampico y le abres y es un zapato de una cosa y el otro de otra. Es un Nike y un Reebok. Una trusa. Sigo viajando así, eh. Pero una trusa, un desarmador y como el niño está medio puñetón, un lápiz con una cuerda. El niño lo agarró. Sí, nada, pero la maravilla era que tu mamá supervisara la maleta, o sea, que incluso si te ibas mucho tiempo, bueno, ¿a dónde te ibas mucho tiempo? A mí no me tocó, eran vacaciones de tres, cuatro días, ¿verdad? Entonces metías o hasta ya te decía tu mamá, ya te compro traje de baño, ¿te acuerdas? Y que lo comprabas en la tienda del hotel o siempre se te olvidaba algo. Siempre se te olvidaba algo. Siempre te metes la verga en las tiendas de los hoteles, güey. Y luego no querías avisar que te ibas de vacaciones, pero ibas así, güey. Ibas cargadísimo. Porque antes eran boyagas. Sí, no, sí cabía, pero antes no cabían las... Sí, pero era muy mamador. Era de señor mamador ponerle arriba de las cosas. Mételas ahí en la pinche cabuela. Van de vacaciones. Pero... Vas manejando como los Simpsons, el papá, y nos vas a escuchar. Uno, dos. Están jugando. A contar. Ah, ok. Y van cayendo los dedos. ¿Tú nunca viste Pit y Pit de puro pedo? Sí, güey, comadre. Hay un capítulo que se llama King of the Road de Bien Hecho. Vendido desde el Chile, eres buen fan. Van jugando competencia a ver quién pone más cosas arriba de este pedo, güey. Hasta que ya ponen cosas bien exageradas. Pero me acuerdo, estaba bien verga de viajar en carretera. Y la señora siempre paranoica, como buenas histéricas. Siempre con esa onda de que no se enteren que nos vamos. Y deja una luz prendida. Y siempre una pendejada de que... Deja algo para que se den cuenta que estamos... Oye, no dejo el gas abierto a una señora. Llegaron los ladrones. Llegaron los ladrones y dijo, arriba de las manos. Una explosión de sabor. No, me da un sabor porque tú de morrillo veías mi pobre angelito y le decías a tu mamá. Mamá, deja un póster de Michael Jordan. Y dice, no tenemos póster de Michael Jordan. Lo único que tenemos es un póster del abuelo Cruz. Y la última vez que tu papá lo puso, llegó a la policía porque pensaron que había un ladrón adentro. Rocking around. Christmas tree at the rest of the time. Oye, no, pones aquí en San Pedro y vengate. Nos fuimos. Pones un Michael Jordan. Llega la policía, se metió un... Se metió un... Esa vez, el masaje... El masaje... El masaje de Gonzalitos se está cogiendo a la dueña de la casa. Eh, esa no la quites. No tienen internet en Haití, güey. No, están pidiendo. Ahorita en este momento... Cabrón, están en crisis civil. No, pues no nos van a multifunar. Están ahorita... Ahorita estamos haciendo esto y ellos están abajo del puente de Gonzalitos poniendo dos cobijas que les regalaron para hacer su nueva tienda. No, sí. Y los vamos a ayudar. Y les va bien, es correcto. Hay chamba para ellos. Está con madre que lleguen. Pones una foto del Chima Ruiz en una casa en San Pedro y llega... No, 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 no. Chiles, 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 chiles. Pero sí, este... Otra cosa que me da risa porque hay dos tipos de familia. La familia organizada de... Las llantas, el aceite, la gasolina. Y está el papá verguero que acaba de llegar de los rieles a uno. Todo el vato con la cabeza desabrochada, güey, y oliendo a cigarro. Y anda medio curioso que yo manejo. Ay, yo manejo la verguera. Ya te chingaste tres conos. Pero fueron de nieve. Está con madre. Mira, si eres buen clase mediero, tú sabes la emoción que daba cuando desde el jueves tu papá te decía mañana no va a faltar al escuadro, vamos a Macalio. De la verga. O sea, si era de que muy aspiracional de morro, no tienes... Tú vas a Tampico con tu favorita. Sí. O a Cuernavaca, lo ves, me imagino. Sí, sí, sí. O sea, como nos vamos a ir, pues. Pero lo que sí está de la verga es que de pronto tu mamá ya al día siguiente te decía ¿Por qué no me levantaste para ir? O sea, eran las 12 y decías Ah, chinga, no fuimos. Ya no fuimos. Ya compró pollo asado de la esquina tu jefa, güey. Y tú dices, de la verga, voy a comer pollo, güey. Y yo ya me hacía en el UBIS. Y pregunto por qué no. Y es porque tu papá llegó pedísimo, güey. A las 4 de la mañana. Está tu jefa con un pollo loco y con un vergazo en el ojo. ¿Qué pasó? No, tu papá llegó mal. Indispuesto. Y a ese ojo me caí. Y luego le dice el hijo de que, oye, pero había combo loco. Luego, combo loco el que me metió a la verga. Rocking and running. Chris, Maxi, Andrew. Andamos bien finos hoy. Andamos muy finos hoy. Bueno. Buena motito. Empieza, compadre, la aventura. Qué bonito. Is this the way? Estoy viendo tecleando, hermano. Tú estás tecleando, cabrón. Hay etapas, Adrián. Hay etapas. Porque empieza la etapa de la emoción. Pero cuando el viaje es largo, vas en carro, llega un momento en que tus carrales te empiezan a caer, man. Esa es la emoción. Porque es de, a ver, y la emoción yo siento para los niños que tenemos sobrepeso cuando está chiquillo es cuando hay comida. Y tu mamá, ahí están los lunches. Y el juguito jiqui, un frutzi, va. De repente, se digiere el sándwich. Ya no hay comida. Ya es recta. Así rumbo a Durango. Así esas bichas entre Torrón y Durango, pura recta. Y no había videojuegos. No hay celulares y empiezas a... O que no hay señal. Ahorita ya con la nueva genera no hay señal. Sí, quieres molestar. Me decís, cua tu puta madre. ¡Ya! ¡Ya! ¡Mario, ya! Tienes 36 años. ¡Puñata a pelear! ¡Puñata a pelear! Pero sí te empiezas a pelear con los carnales. Sí, es como también la ansiedad que te da ya llegar, compadre. Hay un punto del camino en donde sabes que no estás llegando a nada. Y sí, güey. De pronto ves cactus. Y luego que ves un chingo de árboles que nada más se dan ahí, güey. Y luego hasta... ¿Tú nunca te has preguntado? Y hemos ido de gira. ¿Qué pasas entre Durango, Zacatecas? Bueno, este tipo de... El triángulo, el triángulo. Que vas así, está pinche recta. Vino gente, güey. Y ves una casilla con una antena de Sky. Pero una casilla. Y dices tú. Ahí tienen a gente atrapada. Sí, es VTV, VTV, güey. VTV, dices. Ahí no vive nadie. Y hay una Suburban. O una Cheyenne. Sí, es Casa de Seguridad. Ahí tienen a los vatos que ganaron a los matamoros. No, y pasas así la casa de lejos y tu jefa además va escuchando. Amores de barra. Un clip sin... O sea, siempre es pop. Así vas viendo... Eres morena. Ahí es cuando decides quién te gusta el salón. O sea, es en ese tipo de viajes, carnal. Donde tú estás poniéndole orden a... Es cuando te das el tiempo de ponerle como orden a tus ideas y decir, a ver... Ahí es donde incluso los homosexuales... ¿Sabes qué? Me gusta la... Soy gay. Es cierto. Es que a mí me gusta la... ¿Tienes toda la razón? O sea, siento que son en esas reflexiones con Eros Me DeFondo, güey. ¿Qué vas a decir? Ah, pues... Oye, pues sí me gusta la piringa. ¿Sabes? Quiero llegar, güey. Y ya, cogerme esta vieja, güey. Le voy a cantar un pinche tío. O sea, ahí son las... Quiero ser esto en la vida, güey. O sea, los... No sé qué tienen los viajes en carretera, carnal. Y luego siempre hay merenderos. Nunca te tocan en México. Siempre entre las carreteras es merenderos. O sea, es que ahí te van a violar. O sea, no se ve así que no me voy a bajar ya. No, está con madre. Esos pinches merenderos donde venden... Siempre venden productos descontinuados, güey. Que como ahí no se han rotado, güey. Tienen de que papatina, sabor, cheddar, güey. Cosas que ya no hay en los Oxxos, güey. Y ahí las encuentras al lado de... Los tachos. CDs de los terrícolas y la verga, güey. De esas que vienen, dice... Oiga, compadre, ¿me puedes...? Ya ves que viene con un candadito para sacar los casetas. Sí, sí, sí. ¿Me puedes sacar el de los terrícolas y el de chichas? Y te dice lo ató. Desde 1998 que no, güey. Se me perdó la llave. Te hago un mazo. Si quieres amasar, o sea, vamos a contar. No, le dije, compadre, te la compro toda, güey. El chile es de... Es una... Es una... Para ponerla de una reliquia, güey. Está Luis y Julián, pero los originales. Los originales. Está Luis y Julián. Los originales. Abajo una Dodge 79 con dos cuernos. Sí, sí, güey. Y al lado... Una bronco. Una bronco. Al lado está el grupo firme con todos de rosa. Es una mamá también. Como estos lugares, cuando vas a pagar, están llenos de hojarascas, dulces de leche y ese pedo. Pero lo más cabrón es los precios. Porque como están en medio de la nada, güey. Se dan el lujo. Y quienes lo hacen bien... Por ejemplo, hay un lugar, ahí va el golazo, que no lo necesita, pero se llama Los Ahijados. ¿Cómo no? Si te pasa de veras, güey. Sí, una metida de veras. Después de pagar la cuenta, dices... ¿A dónde paso y con quién? ¿A quién me voy a coger? O sea... ¿A quién tengo el derecho de cogerme después de pagar... ¿Cómo ver? Ya, un vato aquí. ...650 por tres huevos, o sea... ¿650 por tres huevos? Y te dicen los vatos... Eh, copa, es que nosotros no tenemos casa. Aquí vivimos. No, pues está cortado el negocio. Ojo, sabe, riquísimo. ¿Riquísimo? El bufetcito así al inicio, que le pones así como cortadillo. O sea, todo lo hacen muy bien. Pero como estás en el punto medio, en donde te falta que una horita, 15, una hora y media para llegar a Reynosa, güey. Pues saben muy bien cómo disparar el precio, carnal. Claro. Llega a hacer la carretera, las casetas, sobre todo en México, que está con madre cuando vas a hacer una caseta y digo, ¿35 pesos? O sea, las casetas chistes. Y cuando estás, te vas abrillando a la otra caseta y el vato está con un tapado, con un pinche cuerno y con una... Son 50 bolas. Y dices, no, o sea, me vine mal. Le quieres decir es anticonstitucional. No terminas de decir constitucional y ya estás un cachaco. ¡Vas a la verga! Vamos las autofensas. Una vez íbamos, no me acuerdo por dónde se fue el pinche Chicotes. Un galón cortado. Un galón cortado llega y íbamos con Chicotes. O sea, a gira. Y el morro, son 50. No, me acuerdo que les dieron ustedes 40, ¿no? Sí, David decía, ya, güey, con eso, con eso. Y nosotros, güey, sí, sí, ahí traen los 10. Nos faltaban dos cosas y lo ató. Son 50. A mí, el jefe de aquí del sindicatito, me dijo que son 50. No son 38, no, porque a mí me los quitan. Oye, luego todo el nervio porque está el clásico señor Fresa que quiso ahí pueblear. Anda gentrificando el vato, güey, en su pinche rap for. Y de que son 50, saco una paca así de facturero. Y nomás el pinche niño así de... Como huele en lenguaje. Sí, sí. Traes ver, hija. Le da con el de 500 y se le dijo, así está bien. Nomás escuchaba. Rocking around. Christmas tree. Se lo dice, no, se lo dice aparte en un dialecto, güey. Eastlily whistly. Eastlily whistly. Eastlily whistly. Casi está bien. Casi está bien. No le muevas porque el jefe tiene el cuarto... Siempre está ese también. Bienvenidos a... Los letreros de bienvenidos a... Y una firma acá de el skonk. Sí. Pinche grafitero que es de ahí de Bustamante. Vende pan de pulque también, el vato. Todos lo conocen ahí en Bustamante. ¿Cuáles son los letreros? Sé sincero y la gente no se tiene que confeder que a ti te dan miedo. Cuando dices, bienvenidos a... Reynosa. Zacatecas. Zacatecas. Reynosa. Pues últimamente Monterrey, no es así como que... Vas llegando así, bienvenidos a Reynosa y dices, chinga, cómo quisiera brincar. Bienvenidos a Suazwa. A Suazwa, güey. Porque qué miedo ver entrenar a los tígagas. Es chile, 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 chile. Oye, aquí también, con muchas gracias en el baño, güey. Estos son... Fíjate que nos ha tocado las giras de que nos dan la gana de mirar. Hay que aprender a mirar en botes, si no te puedes parar. Pero trae la verga. No se acuerdan que nos paramos ahí, también en Rumbo a Zacatecas, al lado de un oxo, que olía de la verga, así, atrás del oxo. No sé si ahí avientan cadáveres. Y había ropa tirada y chingua, basura, güey. Es que como también es el punto donde muchos traileros, ahí llegan, güey. Ojen, cagan. Sí, yo creo que cagan a... 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 Güey. Bueno, gente, que te paras... Que te paras, te metes así entre las... Mucho, fendejo. Ay, güey. Quiero ver el mundo arder. Sí, güey. No, que te paras y estás miando y nomás le quitas un petrón. Lleno de cinta canela y todo así que... Y te dicen, ¿todo bien? Sí, todo bien. Ya, vámonos, ¿no? Vámonos. Que había una... Ay... Ya, da verga, mole. Pero al chile... Un hormiguero que te puedes amear y me das un hormiguero. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué es ameada en esa gasolinera que está en medio de la nada, güey? Para empezar, la caca huele a algo, güey. Está combinada con... Como que la caca del viajero... O sea, es la caca del viajero, sí, güey. Sí, güey. Es potasio, güey. Hay hierro, güey. Sí, güey. La caca del traiglero. Para esas horas sentadas es... Parece trofeo de campeonato de goleo ya oxidado, güey. Huele así como... ¿No te has dado cuenta que los baños de las carreteras... Mean y cagan en todo, aún menos en la taza? Sí, güey. Tú estás sentado y con un dedo así caca de que... Para pasarte un buen lugar, un tiempo. Parece chodré. Y la neta, si te pones a pensar, sí, güey. Como te da coraje que te cobraron cinco pesos. Un barbón ahí que huele gedi hondo. Y vas con la intención a veces de... Aquí me vale verga lo que pase, güey. Bueno, a veces sí están... Los de las terminales de camiones, por ejemplo... Están limpios, ¿no? Están limpios. Porque hay mucho... Si no los limpiaron. O, por ejemplo, los del aeropuerto de CMX. Van de la verga, ¿no? No, siempre... Ahí viven... Yo siento... Yo tengo la teoría de que los de limpieza viven ahí, güey. Porque siempre que entras, ves a uno de esos. ¿Ah, mismo? Siempre ves a un güey. Cuatro de la mañana y está. Y si le echa ganas, también te da rollo para aparte de lo que le da el outsourcing, pues... Llevarse unos pesitos más. Todo es ver el lado positivo. Pero huele una mierdota, güey. La caca de viajeros es terrible. La caca de viajeros huele mucho a... 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 A tabla periódica. A varios elementos. Sí, sí. Pero bueno... Andabas viaticado, güey. Compadre, estamos entrando a lugares muy turbios. Tú llegas a la playa y hay varios tipos de mamadores. Pero con todo respeto que se merecen las damas, porque ustedes son las damas, las mujeres son muy mamadoras. Y eso que yo soy mamador. Llegan... Y es... Puede ser la playa más ojete del mundo. Pero es que se vean... Y se vean las piernitas. Pero... ¿Qué te trata de decir una mujer... Que trae un sombrerito, que está en la playa, y saca un libro para él leer un libro? ¿Qué te está diciendo? Acuérdate que Monterrey es la tierra de las mujeres más interesadas. Entonces, yo traigo el manualito. Muchísimo. Lo traigo impreso, impreso en mi... En mi hipotálamo, así a la verga. O sea... Estas mujeres están buscando un hombre que provea un buen partido. Normalmente es la apariencia. Lo que está imperando es mandar un mensaje hacia afuera de que estoy cultivada, de puras pendejadas. O sea, es hueco. O sea, te fuiste a la playa, compadre. Vete, echate los tequilas, los margaritas. No vas. Nadie va a leer a la playa. No me vendas eso. Aunque sea un momento relax. No es cierto. Hay N cantidad de distractores. Está la banda que se va a un camastrito atrás. Y sí está chido. Un capitulito. Y ahí lo traes. Hasta yo lo he hecho, carnal. Yo lo hice en mi luna de miel. Dije, me va a aburrir, carnal. Y la neta, empezaba a mamar y leía un capítulo de algo. Pero lo que es el postureo es combinar en cierto capítulo algo que dice con piernita bronceada. Ese es el postureo. De ese es el que yo hablo. Si yo veo una morra también que trae a Paulo Collo en la playa, digo, esa morra quiere... Quiere sexo anal. Quiere anal. No quiere vaginal. Quiere sexo anal. Y un youtuber progre va a extraer este video y lo va a mostrar. Vean cómo piensa este machista, este misógino. Vean nada más en pleno 2023. Pero es la realidad. Alguien que está leyendo caldo de pollo para el alma es caldo de polla para mí. Quiero... Eso es lo que... Quiero mucha. Quiero... Y todavía no la consigo, pero no quiero cualquier... Quiero una... De un vato que también muerde en este anzuelo, hermano. Hay muchos puñetas de que, ah, esta es la morra que yo quiero, güey. Es una morra, güey. Que lee. Que está leyendo a Malcolm Gladwell, güey. En el playa, vato. Esto es lo que quiero, güey. O sea, eso es lo que estoy buscando para mí. Y muerden el anzuelo. Y terminan estando estas parejas que son el uno para el otro. Un poser, otra poser, un mamador y una mamadora, güey. Entonces son felices, güey. Así están, meten a sus hijos a Águilas del Country o a Vispones o a Pumas o a Potro si son de la Náhuac en San Nicolás. Y los vatos se dedican a subir fotos de cuándo cambian de carro, de cómo van subiendo en la pirámide jerárquica y demás. Eso así funciona, carnal. Vamos a este lado, pero está el otro lado, güey. Está el lado de la chica raza que sube la foto de Playa del Carmen y se ve un ceviche. No se ve un libro, se ve un ceviche. ¿Sabes qué? Ella llegó en camión. Traje de baño de una pieza. Traje de baño de una pieza, llegó en camión. Nunca la vas a ver en traje de baño. Nomás en los dedos de los pies. Nomás se ven codos. Se ven así nomás las tomas hasta aquí. Y hay siempre un cabrón que todos tenemos un amigo así. Que siempre va a... Los dedos de los pies. Sí, nomás así. Pero ya avisan, ¿eh? Ella avisa. Oye, los dedos avisan, ¿eh? El tamaño de que esté el gordo es el cuerpo. Ven al lado de los pies a la mitad. El dedo gordo a la mitad, donde se lo mocharon. Ah, ya viene. Ya viene. Ya viene a sajear. Ya no es pre. Ya no es pre. Trae problemas. Pero también está el amigo que siempre se sube en Cancún. Siempre va a Cancún. Todos tenemos un amigo que no viaja a otra parte del mundo más que a Cancún. Y por manicharte. Sí. De esas que... Nomás va a Cancún. El vato que te sube al camión después de que te bajas del avión, güey, empieza a dar instrucciones como guía turístico. Todos tienen en su parte, en su tríptico, en esta parte, tienen un número. Quiero que se lo aprendan, ¿eh? No somos... Nomás somos pobres, hermano. Somos pobres. Pero no somos... Pero ese güey sube una foto. Somos pobres. Siempre sube fotos. No, quítese eso. Esa fue una reflexión hermosa. No, somos pobres. Hoy es día... De hecho, hoy estamos grabando en el Día Internacional del Síndrome Down. Y se estila que te pones una calceta de un color y otra de otro. ¿Es verdad? Para conmemorar, muchos hacen eso. Hacen equivocaciones de ellos, güey. No, no, no. De hecho, no la pueden cagar a ellos. Se las ponen sus papás los calcetines, hermano. Y a todos los que nos están... A todos los que tienen síndrome de Down y están viendo este capítulo, nada más decirles que no le hagan caso a sus papás. Es chile, es chile, es chile. ¿Quién? Todos tenemos un amigo que sube una foto en Facebook con una tecate light. Estás en la playa y una tecate light. Pero siempre sube lo mismo. Y con ganas de escribirle... Dale la verga a tu vida, güey. Ya está malo. ¿Te quieres? Ya vi tres fotos tuyas, la playa y el tecate light. Es que el tecate light... Y dije... ¿Quieres que te viva una 9 milímetros para que... Güey, carnal, pero es que es un juego maravilloso. Asolir a la playa es aspiracional por donde lo veas, güey. La banda siempre... ¿Cuándo has ido a la playa? Y me incluyo ahí. Y no has enterado a la gente que estás en la playa. Al chile. Yo siempre lo hago. Yo también. Nada más que lo que criticamos son las formas. Por ejemplo, esta morra también pone vitamin D. I need... Ya necesitaba vitamin D. D de dick, morra. Vitamin D. Vitamin D. D de... O vitamin C. Le ponen de que... Ah, su perra madre. O sea, como si la vibra fuera de si estás en la playa, güey. ¿Sabes que el lunes tienes que regresar a NEMAC? A RH, güey. Y... ¡Ay, güey! O sea... ¡Rico! ¡Rico! No me vengas a mamar, güey. Con eso de vitamin C. La banda que tira... Y aunque les duela. La banda que tira, que cuando se va a la playa... Es... Aquí me encuentro. Entonces, ¿qué estás mandando de mensaje? Que cuando estás acá no te encuentras. O qué vergas. Estás infeliz, güey. O sea... Las vacaciones son... También países a desmadrar. Pero volver es... Lo mejor de las vacaciones es volver, güey. Volver. No quieres estar todo el día de vacaciones, compadre. No. No hagan tienda inspiracional. Ir al oasis. Todo incluido de Cancún. Por amor de Dios. Sí. Tienes que jalar para que eso sea lo mínimo indispensable, compadre. Súbemelo cuando estés en el... No, ni cuando estés en el... O sea, entera la banda. Pero no por el lado mamador, güey. Y no por el lado de... Ya necesitaba esto y la verga de que, güey. Bueno, sí, X, vale verga. O sea, solo hablo de la... Hagan lo que su chingama. Hagan lo que quieran. Nosotros tenemos que... También están las chavas que siempre van a Cancún. Pero nunca ves que... Aquí le toma la foto y dices, ¿Traes el mejor tripié del mundo? Sí. Porque siempre es... No, siempre... En el yate. Llevan un amigo... En la maleta, las morras. Siempre llevan un amigo... Sí. Sí. El suerte. Ah, claro. A mí me da el señor y los morras que los go. ¿Y quién te toma las fotos? Nunca sales con vatos. Pero si te fijas, siempre sale también la foto movida porque el sugar tiene 7'5 y tiene artritis. Que le tomó la foto y le dice, ¡Ah, verga! Trae pedos en el hombre. Está con también la morra que de pronto dices tú, ¡Ah, chinga! O el vato también lo sabe de qué pedo. Las Vegas, el fin. Y luego Puerto Vallarta, el siguiente. ¿Dubai? ¿Y esta vieja no jala? ¿Qué está pasando? No tiene OnlyFans. ¿Qué está pasando aquí? Y un día se equivoca y sube dos fotos a Facebook. Una donde está en la playa, en un yate. Sí. Y en otra es una foto movida y se ve un pie así. Y la cara de ella aquí. Donde ya el vato se estaba viniendo y empezó el vato a hacerlo así. No, no. Se sube una foto por error y está la morra en una selfie de espejo, cuerpo completo, donde se ve la cama. De esas donde hay ropa tendida. Sí, güey. Así. Muchas de Instagram. Sí, 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 güey. O sea, de que... ¡Ah, la verga! No, a mí me parece que se toman fotos, cama matrimonial. Sí, sí. En el vestidor, en el video. Y se ve nomás un saco. Y yo nomás le puse a la chava, a menos que te vayas a vestir de Charlie Chaplin o de clavillazo, ese saco es de un vato gordo, güey. Como un chesacote colgado así grandote y le diga... ¡Ay, nomás! Normalmente esas pinches selfies distraen porque uno... O sea, notas ese detalle, pero después ya te vas a venir, güey. ¡Oh, no, no, no! ¡Oh! ¡Oh, puta verga, güey! Y es de que te termina valiendo, verga, quién la financió, güey. Si es colombiano, güey. Si es de aquí de Winalar. O sea, tú estás viendo las tetas, güey. Pichos barras suben la foto, güey. Se ve la cama atrás, hecha cagada, donde la traen apañado, güey. Y la barra, aquí en Cancún, se le dije... A menos que te chingaste dos hamburguesas del Toños en la madrugada, te estabas revolcando, te pusieron a vergui. No, y son... Estas son las más finas. Son las que de pronto es nomás copita de vino rosado, güey. Y arroban la 20. O sea, siempre son lugares... O un corte, güey. Un postre, postre. Y son las más pros, güey. De que te venden todo el pedo y tú estás así de que... Pero te vale verga. Lo que quieres es dame tetas, güey. O sea, vine... No vienes por chismoso. Vienes porque estás buscando tetas y culos. Y a veces hacen... Eso es justo también el atractivo que hace que vatos después quieran financiar eso, güey. Porque están en el cuerno, güey. Así en la... ¿Cómo se llama? En el Sonora. Pitcher. Y siempre nomás... Lo único que sale es su amigo del flaquito. Pero no flaquito. Una flaquita. Y dices tú... ¿La fue a entregar? Sí, claro. La fue a entregar y el día ahorita... Esa es la función. El... Ahora, amigo, tiene la función del taxista antes. ¿Te acuerdas? El taxista que las llevaba, las cuidaba, ¿no? Ojo, estamos hablando de... Gaze, mis respetos. Gaze es el que trae el trocotón. Pero los chiquitos así, los que no traen dinero. Son los que no traen y que mueran a la amiga. A los dos de esta batería. A ver, como quieran. Que dice... Ya me voy, ya te la dejé. Aquí te vas a quedar. Sí. ¿Por qué, señor? No, no. Y sobre todo también siempre sirve la pantalla porque el sugar es casado, güey. Y el c*** sirve más como plan de... Sí, sí, sí. El tit. Le vas a poner el titit. El... Pero... Es todo un arte y es bonito jugarlo. Yo creo que es bonito jugarlo. Todos estamos jugando aquí a la simulación. Outfit de vacaciones. A mí me cagaba porque mi mamá siempre decía... Cuando íbamos a la playa... Cómprate el bloqueador 50. El más fuerte creo que es 60, ¿no? 70. 70. Pero mi mamá le dijo... Pues qué verga. No hubiera viajado, güey. Me hubiera quedado en la casa para no quemar. Sí, mi amor. No te cae el 20. Pero luego... Quiero llegar tostadito a mi... Un 10. Sí, 80. 10. O sea... Te das cuenta que la mamá... Que la mamá es sobreprotectora cuando ves al morrillo que parece Gerardo Torrado jugando en Pumas a las 12. Todo encremado. Que todo pinchino de blanco, güey. Así parece que lo mecatearon al morro, güey. No te vengas. Avísame cuando te vengas. No, güey. Pero así se pasan de verga la mamá. Se ve bien puñetado al chile. Ese es el morro que quiere esvergar. Dice... Eh, cállese bien el pinche crema que se unta y se haga color piel. Déjese de mamadas de ponerse tanta crema. Y como quiera... Y luego también está el pendejo de que... Yo soy hombre, güey. Yo no me pongo bloqueador. Y al otro día... Cáncer de piel. No, sí, sí, güey. No. Nada más también no pensar que... Tiene que quedar uno lleno de... De blanco. O sea... Nada más te pones una capa y ya está ahí cubierta la verdad. Yo en tu boda hubo una amiga que invitaste que iba muy guapa allá. Se ponía cerveza, güey. Para broncearse. Güey, a tener un pinche color hermoso, güey. Pero cerveza. Sí, ese es... Yo había escuchado también que te puedes poner cerveza. No sé. Yo tenía ganas de ponerle limón y sal. Pero ahí estaba mi esposa. Así nada más en la... En todo lado. En el molusco. En el ostión. En el ostión. En el... En la pata de mula. Es que estaban comiendo mariscos pata de mula. Pata, pata. Pata. Pata, pata. Patada, sí, sí, sí. Andaban muy groseros ojos. Y a nadie deben de verguear. Ahorita dije... A nadie, ninguna mula. A nadie deben de verguear porque va con mucho bloqueador. A los niños sobreprotegidos hay que cuidarlos todavía más. La gente como Adrián es de usar un shortcito. ¿Por qué? Porque tiene el cuerpo. Los gorros como yo usamos jerseys. Usamos este... Short abajo de la rodilla. Esta fue una etapa fea de todos nosotros, compadre. No creas que como quiera se quede. O sea, sí usé de estas mamadas en la playa. Pero yo me acuerdo que hubo una etapa muy pendeja mía. Donde si iba a la playa, a huevo necesitaba esto. Esto le decía a mi jefa. Es que no tengo camisas y manga. Todo puñetado. Pero ahorita sí es que los vatos que tienen buen cuerpo. Tienen shortcitos muy chiquitos. Sí, se utilizó también. Que se vea el muslo, que se vea... El chiquichor de un hombre. Esa es una realidad. Es una realidad. Yo no. Colores pastel. Sí, 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 sí. Sí, no. Yo voy en ese barco muy... Muy metrosexual, muy pendejo. Si es lentes, buen cuerpo. Chorcitos. Y chanclas que ya en Chanel o que digan Versace. Sí, hubo voz. Hubo voz. Ya se hizo... ¿Te acuerdas cuando estuvieron de moda las chanclas Old Navy, güey? Sí. Que todo el mundo compraba Old Nasty en el Apule Río y te vendían. Estaban bien baratas y las revendían aquí bien cabrón. Siempre está el compa borrachillo que tiene traje de baño escualo, que es ese que se amarra así y que siempre se le... A la timba sale mamalón. Esos son los trajes de baño mamalones de gorditos, güey. Largos, largos también. Largos, largos. Así tumbados. Está ese compa mamalón que se duerme con él porque se seca hecho verga el traje de baño, güey. Y siempre se duerme todo mamado, quemado de más. Todo quemado. Todos tenemos un compa así, güey. Al chile. Y el compa macuarro que usa pan short de básquetbol, que no es para meterse a la alberga. Ah, que siempre se le ve la verga de lado. Y trae siempre calzón, pero truza blanca. Sí, sí. Se sale de la alberga y se ve donde se le baja la truza blanca. Hay códigos. Es muy de Río Ramos meterse con la de Abel Guerra y hagan hoy. Y esa mamá. O sea, con la de con short. Pero no, es parque España 100%. También short de mezclilla, pero era un pantalón de mezclilla que lo recortaron y que trae así como esto. Borucitos así, meterse eso. Ahora, no es clasismo, es realismo. Sí, ¿sabes qué? Se mete una mujer metiéndose con una playera de Calvin y Odi. Además se le ve el mazapán azteca, sí, güey. Se morre, güey. Pero acá abajo. El meterte a la alberga a comerte me hace ser muy macuarro. Sí, no. Por ejemplo, esta banda que mete tostadas de ceviche, güey, a la alberga, que las come en la orilla, pero de pronto se va quedando así y lo mete, va metiendo así o le dan buche y deja en barcos, güey. O sea, hay ahí. Creo que la alberga solamente es alcohol. Sí. Alcohol y drogas. Exacto. Y pues chingado. También hay gente como yo que somos bien terribles, güey. Yo sí me meo en la alberga cuando estoy tomando. ¿Yo también? Yo sí soy uno. ¿Tú sí sales? Sí, claro. Bandido, qué chingados. No mames. Bandido lleva las normas, güey. No, no. Yo sí soy de ese pincho ato terrible que en las albercas estas tipo, pues de todos los hoteles a los que voy me meo. Pues cuando vayas otra vez. No me reserven. Deberían de dejar de. No te van a dejar ni entrar a otro lado. Voy a mear a la alberga, güey. Siento que está muy bien preparado el sistema por. Siento que hay microdosis de caca. Ese es, o sea, sudor, pelos y pues en este caso mucho miado, pero. Pero parte de las albergas tienen banquitos. O sea, que tienes la barra, pero tú estás adentro. Sí, banquito. Sí, con banquito, las de los gringos. Eh, cabrón. No los resparcen seis horas. No. Los pinches gringos se tagan. Pinche río seis horas ahí pisteando, güey. Nunca se levantaron. Cagan, mierda, se reproducen ahí. Sí, sí, está raro, güey. Pero ahí habla pestes de mi educación. Hay veces que ya tienen el químico que se pone azul. Salió un TikTok de una negra. Yo lo vi. Pero, güey, ¿dónde? ¿Dónde hay eso? No me ha tocado esa alberga. A mí tampoco. Aparte, yo sí siento que es una práctica muy común de gente que sobre todo si estás tomando. Claro. Vienen agua, güey. Mira, es que dale la siguiente. Ajá. Esta es la pinche peda en la que te me hace en la alberga, compadre. De esto estoy hablando. No, obviamente, si estás contorreando con una vieja, pues no quieres oler a miados, ¿verdad? Pero sobre todo cuando vas de vacaciones, de morrillo. Este pinche ve... ¿Tú eres de, hablando no de morrillo, sino de ahorita de grande, de fiesta en la alberga temprano? Sí, me gusta más. Que en la no madrugada. De toda la vida. Pues en la despedida mía fue una de las fiestas que no... ¿De 4 a 10? De 4 a 10 de la noche. Y luego, si hay tiempo, le sigues en el antro. Ese es un buen día de fiesta. Y sí le sigues, porque aquí es donde cotorreas. Yo me acuerdo cuando iba con mis compas a Mazatlán, íbamos a Club de Playas y la chingada. Y ahí es donde cotorreabas a las morras y luego en la noche las veías en el antro. En el antro, ¿verdad? Era buena estrategia. En el Coralina, por ejemplo, hacías eso. Oye, te vamos a... Claro que te ponías a invitar a todas. Y la que dice, te sientes bien verga, ¿verdad? Es el jueguito, es el jueguito al que estás echando así. Así se juega, güey. Digo, cuando estaba yo divorciado, no estaba casado. Llegué a ir a un club de playa, pero eso fue creo que en Cancún. Y te vas topando, por ejemplo, ves a las gringas, te les acercas, te mandan a la verga. Y dices, a la verga, güey. Y luego le tiras pedo a unas viejas de Guadalajara, bien buenas. Y tampoco, no se hizo nada. Va cayendo a la noche, güey. Va cayendo a la noche y ya empiezan a ser las nueve, diez de la noche. Después te pegas a las de la esquinita, que eran unas viejas de Monterrey. Y dices, a ver si se hace algo, güey. A ver si se hace algo así de que lo que se haga, güey. Estaban bonitos y todo, te mandan a la verga. La desesperación, güey. Cuando te vas al otro extremo de la alberga y están cinco morras de Zacatecas. Cinco morras. Una pone extensiones. La otra se va a casar. La tercera hace cuenta que es... ¿Te acuerdas de Arturito de Star Wars? Y Sir Tripio era la otra, güey. Hasta la cara la tenía de plata, güey. Y dices... O sea, ¿qué? La verga. Sí. Ya. Las de Hermosillo te batearon. Te anotaron a la de Guadalajara, las de Hermosillo. Te mandaron a ver las de Guadalajara. Las de Monterrey. Las gringas. Hasta una... Las de Guadalajara. Las de Guadalajara otra vez. Te fuiste con... Y agarraste ya... Y no vienen Zacatecas. A las afueras. Saludos a Sombrerete, Fresnillo, Concepción del Oro, güey. A todos. ¿Qué te dice la morras? Ay, de todas las... Contamos una lana. Y nos vinimos en camión. Y yo le dije... ¿Cómo las dejaron? Güey, pero no seas mamón, carnal. Tengo que decirlo. La neta. Esas son las viejas más buen pedo. Los grupitos que siempre están de cinco de Aguascalientes. O son cinco de Gómez Palacio. Somos de Lerdo de Tejada. Y empiezas de... ¿Dónde vergas qué es eso, güey? Te roban ahí. ¿Qué pedo, güey? ¿Existe ese pueblo? Sí, o sea, sí, la neta. Fuera de pedos. Cuando estás en viajes así... Quieres cotorrear más con morras así... Y no vas a hacer nada, güey. ¿Sabes qué pasa? Que después ellas cuentan... Eso, bandido. Es lo que acaba de decir, bandido, güey. Ellas cuentan de que fuimos a la coralina... Los... Y los güeros mamados nos saquearon. Y que nosotros fuimos los... Dice... Y agarramos un pinche gordo feo de Monterrey. Ahí es donde te das cuenta la percepción que se tiene de Monterrey en distintos estados. Cuando vas a playas donde van mexicanos, grupos en Mazatlán, en Puerto Vallarta, en Cancún, algunas partes. Pero siempre están los de Torreón, güey, del grupito que tienen en el estad, güey. O te encuentras a los chilangos que siempre están tomando victoria. O sea, cada uno tiene esos... Por ejemplo, los de Monterrey vacían los oxos de Tecate en Mazatlán, güey. La semana de la camioneta o la semana de la moto. ¿Por qué no compran la Pacífica? Allá se vende más pinche... Pacífico. Cerveza. La Pacífico. Tecate, sí, bueno, Pacífico. Pero yo me acuerdo que una vez estaba buscando Tecate y se le habían acabado los regios en Semana Santa. Todas las mamadas. O sea, quieres ir a imponer tus costumbres a la playa. Sí. Y eso es algo muy, muy común. Pero es lo bonito de las playas mexicanas. Estás en la playa y me da risa. Ahorita, por ejemplo, si has visto al chavito este que se volvió viral, que me han empanadas. Que lo han tirado, que es bien mamón ahorita. Pero velo cuando empezó y se hizo viral. Está bien flaco, güey. Está bien repuesto el batuio. Dicen que es el papá, güey. Que se comió al niño, güey. Dicen que es el papá. El morro bien repuesto. Pero ya le vale verga. Antes de ir a... Oye, ¿cómo está? Soy el chico de las empanadas. Yo le voy a vender una... Y ahorita ya pasa el vato. Si no me van a comprar nada, no me paren, hijos de su puta madre. Sí, carnal. Pero también lo están grabando, el pinche morro, güey. O sea, no está chido que para empezar lo hicieron famoso sin pedirlo. O sea, no sé cómo estuvo ese pedo al principio. Si fue una estrategia de Shark Tank y la verga. Pero lo están grabando en la playa sin pedirlo. Ya lo hiciste famoso sin que el güey tenga ni vela en el entierro. Es un güey que vende empanadas en una playa que la arena parece al piste en Acapulco, güey. Y de pronto crece el morro, güey. Rodeado de esa pinche fama de cada que alguien va. Ah, mírale, ah, mírale, ah, mírale de las empanadas. Y ahora que el vato sigue haciendo su chamba, güey. Porque no se quiso tomar atajos. Ni empezó a hacer el show del niño de las empanadas. Ni quiso llevarlo a YouTube. Ni a Shark Tank. Muchos hacen eso de que, ah, tengo una llamarada de petate y de aquí me agarro. Hay quienes les funciona. Pero todavía el vato decide seguir vendiendo empanadas. Tiene que aguantar, güey. Que una señora, güey, que quiere tener 250 likes en su Facebook esa noche, güey. Lo grave, güey. Y no le compra la empanada. No le compra ni verga. Se me hace medio mamón. Y creo yo, mi teoría es que el morro se porta así cuando lo están grabando y no le están comprando. Sí. Creo, me atrevo a pensar, le quiero dar el beneficio de la duda de que sin cámara, ese vato es buen pedo y no se pone así. Porque la neta es que sí caga el palo. Lo ves y el niño cae mal. Cae mal. Lo que dice es pasivo-agresivo, así como un tonito cagapalo, es que a nadie le cae bien. Pero si te están grabando en tu chamba, carnal. Y tú no mames, estás viendo empanadas y yo creo que sí me cagaría, güey. Yo la compraría, pero yo tengo ganas de comprar una empanada. Ahora, ¿a quién verga se le antojan empanadas de queso con tocino en la puta playa, güey? A nadie, yo no sé qué piche... ¿Quién va a comprar empanada de camarón? El modelo de mercado, güey. Vende mejor aguachile, compadre. Oye, pero en la playa sí se pasan de verga, güey. Venden de todo, güey. O sea, te topas empanadas. Güey, es que te venden brochetas de camarón. Donas. Donas, güey. Nieve, güey. En Acapulco es común que morrillos te digan, te muevo la pancita por cinco pesos. Te mato un barrazo por diez, güey. Sí, sí. Sí está. Pero pues para que lo hagan es que es negocio, carajo. Es negocio, pues hay un chingo de gente. Da moncho. De acuerdo que llaman moncho. Sí, y las playas no. También está esto de las playas de que las hacen privadas. Y creo que también para la gente que vive ahí no está chido, carajo. Sí, pero... Que el sol salga para todos. No le cagues el palo al chavito de las betas. Lady Coralina, ¿qué opinión te merece? Y todo. Pues la agarraron a la morra. Fue victimizada. Se equivocó. Pero es una mamada, güey. Estás en tu despedida, vato. O sea, estás en el pinche. Estás en la pera. Sí se le fueron, güey. Yo creo que el internet sí. El vato sí se casó con ella, ¿no? No. ¿A poco se porción? No, sí. Según yo, sí. Yo tenía que... El vato sí la perdonó. Fue en un club así. Y dices tú, ah, qué feo. Esta cabrón que se va a virar. Y lo de... Hombre, a tu vieja la están riendo como un pavo. Están muendo toda la carne adentro con tu impasos. Las que se quedan... Oye. Actividades que no puedo hacer los gordos. Esta que nada me acordé. Ahí me cae. Una vez me subí a la playa, a la banana. Agárrense bien, porque en la primera vuelta la mole. Diez minutos para que me recogieran ahí flotando a la deriva. Me acordé de tu meme, güey. En el que estás en un juego mecánico, güey. Con tu hija, güey. Qué hermoso meme. Este que te subes y te se lo tomó. Mira, compadre. Ahorita va a arrancar la lancha, güey. Te vas corriendo y entrando al agua. Nomás levantas los piecitos así como si te estuvieran mordiendo los zancudos. Digo, los tiburones. Y te elevas. Arranca la mamada, güey. Ya ves que vas... Y llevas dos metros abajo del agua, güey. Y no subes. Ves puros atunes. Langostos. A menos que vaya a ver a Sirenita, güey. O es una obra de teatro. Esta mamada no va a subir. Eso es lo más cabrón, güey. Estás obligado, si quieres vivir estas experiencias, a creer que el vato que trae ese pinche atracción le sabe, güey. Y eso, vato. Lo único que sabe ese güey es una receta de un pescado a la talla, güey. O zarandeado, güey. No, nada más, güey. Ese vato puede haber sido Jorge Campos si lo veía bien la golpe. No le saben al paracaidismo. No le saben a una banana. Nada más que son los que la traen. Ni modo que qué. Es el que mandó a ser el pedo. No, pues es peligroso. Yo he visto banda que de pronto... Vale verga. ...videos donde se caen de ese pinche atracción, güey. Donde no lo agarran. ¡Cállese bien! Y lo... Y lo pete al lado. ¿Sabes qué? ¿Tú crees que van a responder, compadre? ¿Qué, qué, qué? De elegido del que vienen, ¿qué crees que te va a pasar si le reclamas, compadre? Aquaticgames.net te va a respaldar. Que es una hoja donde te pusiste, firmaste y dijiste... Ahí dice, si me parto a la madre estos güeyes no les hagan. Una responsiva, güey. Como el Bungie. El Bungie también. De que, a la verga, ya para que te hagan firmar este pedo, güey. Y sobre todo, yo fui a Veracruz. Tenías que tomar, para poder bucear, tienes que tomar un curso, una certificación. Que es que te ponen una movie, güey. Mientras, yo creo que un vato se va al baño a galársela, güey. Y te ponen la movie. Y ya, firmas sobres. Y con el que fuimos, que me reservo el nombre. Ya que salimos, nos dicen, hombre. La primera vez que buceas, solo puedes bajar 12 metros. Pero bueno, aquí entre nos bajamos 37. Y yo le dije, hijo de tu puta madre, pues, ¿qué traes, güey? ¿Quieres que se me revienten los pulmones o qué, güey? Dijo, normalmente cuando bajamos 37, entra una burbuja del cerebro. Sí, sí, güey. Fue de que... Güey, no, el pinche Poncho y yo cagados de risa. ¿De qué, güey? Le valió verga este bato, güey. Se me da risa de que... Pero todos también. Y tú vayas a tu carnal así. No, sí, no, no, güey, no. Pero son... En Veracruz la banda es verguera, compadre. Como esa... Este es vibra caribeña, güey. ¿No te has tocado que en Veracruz, con los niños que avientas monedas y... Y se avientan al mar y te las tragan... O sea, que es un pago. Sí, 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 sí. Cada una vez fui a hacer show a Veracruz y aventaban monedas y se aventaban. Pero está bien cabrón porque se aventó un morrido y se le enseñó. La verga, ¿cuánto tardaste? Que pedo que es la... Te envejeciste o qué pedo. El niño que vino del mar, güey. El niño que vino del mar, güey. La verga, güey. Era un niño que se aventó y lo que le... En Tampico funciona, pero si les avientas es una torta de la... De chile, de chile, de chile, de chile, de chile. Oye, ¿vamos con la otra? Ay, qué rica. Cuando ves que no hay nada, güey. Fíjate, el jacuzzi es muy raro. Y sobre todo en Estados Unidos. Oye, en México también, en Cagún. Lo busca mucho ya el vato... El vato mayor. O sea, te das cuenta que va a ser... A la isla, me acuerdo de la isla del padre. Tal al ver que están todos los morros en la aldea con la chingada. Y de repente volteas al jacuzzi y son puros gringos. Todos de la verga. Así ya uno estuvo veterano de Vietnam. Y señoras así con estrías de este vuelo y la verga. Pero todas hablando bien fuerte. Los vimos mucho de... Sí, sí, güey. Sí, sí, güey. ¡Defense! Tú estás así borrido en medio de burbujas. Así no vas entre los dos y... ¡Yeah, yeah, yeah! ¡USA! Sí, güey. Y tú... Te amabaste, güey. Es cierto. Esos son bien escandalosos. Agarran un peito bien raro los señores. ¡Defense! ¡One more girls, guys! ¡Rose! ¡Rose! ¡Ya va a cruzar! ¡Ey! ¡Yeah! ¡Check your energy! Y dices, güey, aquí está el vato. No estás ni a un metro, güey. Y luego los vatos... Vean muchas veces el gringo en vacaciones. Van al jacuzzi. Todo el día en el jacuzzi. Y luego los ves a las 11 en el bar del hotel. Todos... Rojos. Rojos, pero color... Sí. Langosta, güey. Como si lo metieron a hervir. Hasta el culo, güey. Y buscando hacer un trío con su esposa. Aquí está la... Ahí está la gringa. Y están así los dos y todos los giros. Y todos pedos. Y luego... Y la gringa y así está... Que estuvo buena de joven, pero ya... Hey. ¿De dónde vienes? ¡Montra! Sí, sí, sí. ¡Tienes hermoso! Sí. Y el vato ya jubilado. ¿Te quieres mierda con nosotros? No, pero... ¿Te quieres un martini? ¡Oh, una motocate! ¡Una motocate! Sí, no, tú te has asustado. Y te dice el del barman. ¡Ya te paga, sí! ¡Oh! ¡Estamos en el Bind 57! ¿Eh? ¡Defense! ¡Defense! No, pero lo más cabrón todavía es cuando los ves en el jacústico. Te reas con ellos ahí con el inglés que te da. Y luego ya nada más a las 9 y media. Los ves pasar con roast beef en el buffet. Todos colorados. Todos colorados el vato. Sí, pero ya lo ves así con sus shorts. ¿Qué son? Unos... Unos dockers, pero bermuda. Bermuda. Bermuda fajado, güey. También camisa adecuada. Así pasé esa lida igual que la mía, güey. Y esos son los que más hay en los hoteles de Cancún. Canadienses y gringos. Y el mexicano, yo paso, somos los que se quedan dormidos en el camasto y se mean. Sí. O sea, el mexicano es el de que está así un... Sí, güey. Y los familiares, ¿les importas un kilo de verga qué? Ey, vete a papá y déjalo a la verga, güey. El mexicano es verguero, pero... Y luego también está de la verga porque te llevan ventaja con lo que vale su moneda en la alberca, güey. Porque está ahí el... Estás en Cancún y está el Mayita haciendo piñas coladas, güey. Y de pronto el gringo lo rebota con 10 dólares de propa, güey. Y tú, pues, nada más, es un 50. Y el clásico, digamos, que tienes que ir a la cartera por él y lo sacas y te vuelves a meter de puntitas y se lo das. Y te da un Blue Moon con un vergo de José Cuervo, güey. Así que lo pruebas y parece que te dio un emboli. Sí, que le dices tú, no quieres que vuelva a pedirte nada. Sí, sí, es de que llégale a la verga tú, tu Blue Moon y tus 50 pesos. Yo estoy atendiendo a Henry. A Henry. Que es de Ohio. Es empresario de Canadá, es un canadiense. Y que me está viendo como una reliquia, güey. Como una artesanía. Y hasta empiezan a bromear los gringos de que te quiero llevar. I'm going to ring with you, with me. I think of me. You're so funny. I want to put... Sí, sí, sí. Behind of my front desk. Y los Mayitas saben inglés. Saben todo el pedo. Están adistrados, mamalón. Está su itálica esperándolo en la... Está estacionada junto con las otras 20 mil itálicas del staff del Planet Hollywood, güey. Y sí le entiende al gringo. Pero el vato dice, me vale verga, güey. Este vato me va a reventar 100 dólares al rato. Sí, voy a irme con 100 dólares a la casa y voy a poner el nuevo techo de la casa. Y luego, a pesar de que le explican al licuador, le dicen... ¡One more! ¡One more! ¡Fair it off! ¡Fair it off, motherfucker! ¿Ves a suicidado? No, no, no. Tiene que decir que también es la que estás ahí con ellos y que de repente llegue y se acerque a la hija. Ah, no, hombre. Si es una mamá cuando de pronto estás cotorrada con el viejo y la hija llega al jacuzzi así a pasar tiempo con su papá y lo empieza a abrazar y saca el culito. Fíjate que la situación que dices está hinchida porque haces un vículo con el viejón. Es que estás con el señor de que... Eh, you are so... Eh, you are so young, very intelligent. Oh, you work in Texas. Ah, you have a friend in Mexico, Mr. Richard. Llega la vieja y tú dices... Oh, fuck, what a tits, ass. I want a... Wet ass, milk, ass. It's my daughter. No, no, no. It's a song, it's a song. I want to dance with the ass. It's all in the song, sir. Pero está bien peor de que... Normalmente cuando no traes muy chingades con esos viejos es nada más de que... Where are you from? Texas. Philadelphia. ¿Y tú? Eagles fan? Nice, nice. No, más pedazos de... Where are you from? Philadelphia. A la verga. La batería se está botando. La batería se está botando. Y la de nosotros. Y la de nosotros también. ¿Le pongo aquí algo? No, estoy screen. ¿Quieres parar un momentito? Oye, ¿qué le dice al gringo? A ver si bien raro el cambio. ¿Qué le dice al gringo? Philadelphia. Where are you come from? Y le dice al gringo. Where are you come from? Philadelphia. Y tú, cheese. Cheese, cheese, cheese. ¿Qué es eso, Philadelphia? Sí, sí, sí. Porque no traes ni vergas ni inglés, pero... Y te haces una puñeta mental. Dices tú, me la voy a coger a su hija. Y la morra no. O sea, tú dices, güey, me voy a enamorar. Este güey es tejano. Tiene una empresa de... Woodwheel Enterprises. Está en Texas A&M. La morra, güey. Vea datos que... Te ve como... O sea, te dicen... Ah, es menos... Eres un souvenir. Puede, a lo mejor que... Te la chupe. Sí. O sea, que sea de esas desgraciadas de... Pues le voy a hacer una puñeta este güey para... Para dejarlo entretenido. O sea, que se vaya pandito. Un acto de caridad, compadre. Yo una vez fui a Puerto Vallarta con mi compadre Pimpón. Estábamos morrillos. Y la primera... Una noche agarré el... Yo tenía 18 años. Agarré el pedo con gringos de 50 y señores. Sí, es la anécdota de muchos que fueron a vacacionar y que los llevaban sus jefes o a las distintos... A los puntos clásicos de playas. Puerto Vallarta, más... Siempre, todos los veranos, llegabas y volvías a la escuela y un compa agarré el pedo con una gringa. Y luego sacaba el Sony Ericsson y sí te enseñaba las fotos, güey. O te enseñaba el fotolog de la vieja. O sea, sí. Sí es algo muy común. Mexicanos cotorreando gringas, güey. O sea, la verdad es que te agarré el pedo con una gringa y te enseñan la foto y está el vato con un plato, tortilla de harina, pura de trompo. Te me estás pasando. No, pero... Pero se fue poniendo feo eso porque al Chile ya casi cuando vienen a vacacionar les dan casi... Les pegan una circular en de que no cojas con mexicanos. Tienen chacro y son terroristas. No mames. No, o sea, pero les avisan de que en su embajada de que está muy de la verga. No vayan. Oh, no. Les ponen un mapa de que... Los lugares, focos rojos y la verga. No sabía eso. Esto está bien cabrón, güey. De esas que estás comiendo en la playa y de repente va pasando un vato corriendo como... como lifeguard. ¡La verga! Sí, güey. Y dices, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y nomás te asomas y está un vato panzoncillo con un chorcito y lo está arrastrando la ola así a la playa. Se va un vato, güey. Siempre hay alguien que se muere en la playa. Siempre hay alguien que así a la luz del día le dio un infarto. Algo pasó, güey. Pero... Qué ojeta moría en la playa, ¿no? Sí. Qué ojeta morirse, pero morir. Sí, 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 güey. Debe ser algo simbólico también ahí. ¿Un tiburón? Ay, me mandaba. Ay, vi un video. Si lo hubiese... Sigue la vieja sin el vato. No, hombre, sácate a la verga. ¿Dónde fue eso, güey? En Brasil. Siempre son en Brasil, güey. Nunca son... Sí, güey. Sí, güey. Está bien fácil siempre son. Bueno, a Nueva York siempre llegan los extraterrestres, pero... Luego lo vamos a ver que es Brasilista y Fade porque pasa... No pasa ni cinco segundos si se escucha algo en Portugal. Sí, lo está grande. Luego está... ¡Ronaldiño! Sí. ¡Poronga! ¿No es moronga? Morimarimba. Fue lluada, capirinha. Sí, pa' fe... Te llevo la verguiña. Pa' coña, güey. Estamos... Sí, porque acá en México... Acá lo máximo que te puede pasar es que... Ay, me... Orínenme que... Que... ¿Por qué? Te picó un agua mala. Digo, no. A mí me gusta que me orínen. Soy bien. Soy golden shower. Échame una golden shower. No, pero si aquí es de... Era el... ¡Mamá! El huerquillo. ¡Mamá! Y luego, ¿qué es eso? ¡Alégate! Ahí me pasó, hermano. En Mazatlán, 17 años tenía, güey. De las primeras veces que iba. Creo que la primera estaba con mis compas ahí echándome unos pinches... Unas chéves en la playa, güey. Y de pronto pasa un matucho verga así. Pero corriendo por donde no se hace el surco, sino así donde puedes correr, chueverga. Y nada más atrás, como unos 200 metros atrás de él, una pinche parvada de gente. ¡Agárrenlo! Pero venían gritando con dolor. ¿Qué horror? Con bramidos. ¡Agárrenlo! Y nosotros así como que, güey, se me dice que sí tenemos que agarrar a ese güey. O sea, algo hizo muy grave, ¿no? No creo que se haya robado un hot dog para que griten. ¡Agárrenlo! Güey, pues dicen que había matado a alguien. Le preguntamos. Empezó a correr el chisme ahí. Pues no, era playa pública. Y la verga de que qué pasó, qué pasó. Y la verga... ¡Ah! Te mató a alguien. Y la verga. Y ahí seguían correteándolo, güey. Ya se fue a la calle. No sé qué pasó. Pero a la verga, güey. ¿No es imposición de poder estar? No, o sea, sí. Sí cuando nos gritaban. O sea, si te pones vivo, desde que lo vimos pasar hasta el grito, sí le podías aventar la correteada. Pero nosotros, pues, no sabíamos qué pedo. 16 años ya con tres cheves encima, güey. Dijimos, no nos corresponde. No nos corresponde. Como Spiderman en la 1, va. Sí. Ajá, te mamás. Que es al pasar al vato y dice, ¿por qué no eres de mi interés? Pues este güey sí lo iba a haber agarrado porque se cogió a mi jefa. No, no, no. Pero siempre está. Ahorita, oye, güey. Yo me tocó que el último que fui a... ¿Te acuerdas que fuimos a Cancún a hacer un show? Que ya en los hoteles hay policías en la playa armados. Sí, pues, pues también cada hotel tiene sus... Es que sí, si tienes acceso desde la playa al hotel, pues de pronto, pues es fácil, ¿no? Entrar a un pinche hotel, no sé, güey. O sea, cuidando a los turistas, ¿no? Sí, pues ha agarrado mala fama. Yo acabo de ir al Chile, fui a Acapulcro, hermano. Hombre, güey. Con todo respeto para Acapulco. Muerto, carajo. ¿Por qué? Y yo no pensaría que si está el abierto de tenis. Digo, es turismo diferente, tal vez muy fifí el del abierto de tenis. Pero fui... Si no era el baby o bato, todo estaba vacío, güey. Cerrado. No hay turismo, no hay turismo, no hay... No va gente a Acapulco. Murió como punto turístico Acapulco. Acapulco. Y le gusta fresas chilangos, a capitalinos. Pero es irse a Airbnb. Es irse a la casa que construyeron sus abuelos, sus papás mansión de esas de 2.000 metros cuadrados a la verga, tipo Luis Miguel. Y ya, güey. Porque así, vida turística... No, no. A comparación de un Puerto Vallarta, de un Cancún, de un Mazatlán, a Acapulco sí... Le pegó mucho la violencia de Guerrero, güey, del Estado, cabrón. La neta sí está... Acuérdate. Y tiene opción. O sea, mariscos hay mamalones, discos, ni se diga, güey. O sea, está hasta el culo de opciones. Ojalá que no salga en Acapulco. Pero pues sí, güey. No sé si se pueda rescatar ese peón. Necesitaría mucha lana. Y es bonito. O sea, te acuerdas que antes era la mamada. No, güey. Ahí iba Frank Sinatra, güey. Ahí iba los actores. Marlon Brando. Ahí, Elizabeth Taylor. O sea, los ochentas exacto también fue el Jet Set, güey. Pero se lo acabaron. Y es hermoso. Ojo, si estás en una de las bahías, dicen de las mejores bahías del mundo, me atrevería a decir. Pero ya que lo recorres y que empiezas a ver ahí cositas, dices toda la verga. No, de lo ver. Malas vibras. Bueno, están los activistas. O los que hacen... Son los que se van de misión. Se van de... ¿Estás en la play? Siempre. Una... Un grupo de morras de la UDEM. Organizando misiones. Para encontrarse ellas mismas. Pues normalmente las de UDEM y lugares así son en África. Ajá. Son chidas. O sea, son... Porque también hay que ir al safari y todo el pedo. Hay que salvar gente que no come. Pero lo mejor es que salen a botear, güey. Salen a botear, güey. Y luego hay banda que sí. O sea, a los malandros no les da. Pero si ves a un alumno del TEC boteando porque va a ir de misiones... Sí, güey. Ahí en country le tiras un 300. Están bailando los morridos. Vas en el crucero y están bailando música regional regia. Un tostón. Y luego llega el vato con flores. ¡Eh, mole, aliviana me parando mi nariz! No me hables. Solo me hables. Ah, te cae yo en ver. El organizador es alumno, pero que yo... Sí, sí, sí. Son líderes autoproclamados, güey. Con sudaderas de... Se van con hoodies de 1200 bolas a Galeana, güey. A Lachona y a lugares así, güey. Y sobre todo es a comer frijoles una semana. Y que vean, que vean que puedo comer frijoles. Pero traen un hoodie de Supreme. Fotos con niños, obviamente, chamagosos. Así llenos como parece de cal o algo así. De mina, Nuevo León, güey. ¿A qué estuvimos? No sabes cómo impactan en tu vida estos pequeñitos. ¡Cabrón! El siguiente viernes vas a estar en el privato. Sí, en el privato con una mueta. Tratando mal a un mesero, güey. Déjate de cosas, güey. Te conocemos, hermano. Te conocemos, sabemos. Y luego, las morras más... Las que ya necesitan ir. O sea, como no se atrae ningún motel, Misiones es su motel, güey. Misiones es la semana en la que... Mamá, voy a ir a ayudar gente. Te van a meter la verga. Te van a apoyar, pero contra la pared. Contra el lavabo, bien agarrada. Y bueno, no hay paredes. Porque son casas de adobe, muros aparentes, güey. En donde estos güeyes... La anécdota más cabrona que van a traer acá es que comieron con el dueño de una casa un guiso que es de puerco que lo hacen en hoja de tamar y la verga. Una receta. Y se ponen trenzas también. Esas semanas se ponen trenzas. No se bañan. Huelen de la verga, güey. Y te dicen... Pero como tienen lociones Victoria's Secret, cremas así, las morras combinan como azufre con banana. Sí, huele como a panocha con Victoria's. Sí, está bien verga. Como PH alto. Y luego también es una pinche cartota así en el Instagram de como de que la verga, lo que viví, el viacrucis, la cruz, el momento, hablarle de Jesús a otros. Ey, morra, el niño ya fue... Fuiste su primera erección, morra. O sea, tú no le vas a enseñar nada de Cristo a este niño, güey. Tú fuiste la primera erección de Sochi, de este niño, güey. Pero se quedó... ¿Te ha estado bien en su casa y el morrío se la estuvo ganando? Sí, claro, güey. No le dejaste a Jesús adentro. Le dejaste un escotazo a la verga, güey. Oigan, dale leggings y con tenisitos. Sí, el pinche Jacinto de Mier y Noriega. Si no, a la verga. ¿Cómo me jalé los huevos con la güerita? Obviamente hay que sacar también lo bonito de ayudar a las personas. Pero pues el regreso de las vacaciones, compadre. Ya viene, no viene tu mamá. Se quedó en la ciudad. Tus papás se pelearon. Viene tu papá ya cagado. Pero cagado. Pero imputado, no te dicen por qué. No, es honrado porque ya no controla la próstata. Y nomás callados todo el camino. Papá, ¿qué pasó con mamá? Nada. Se quiso quedar aquí. Y ustedes no iban a regresar el martes. Tu mamá lo cachó con una vieja ya. Este... Y tus hermanos así todos. No hay incertidumbre, güey. Oye, el regreso bonito de que... ¿Cómo de las vacaciones? Muy bien, mamá. Gracias, papá. Así los hijos buenos de... Papi... Dile, dile, dile. Papá, te queremos decir todos que gracias por las vacaciones y eres un buen papá. Muchas gracias, mi hijo. Llegas a la casa. Toda saqueada. Chinga. Cosas de su puta madre. Y oliendo a gas. Oliendo a gas. Llegas y cuando ves que el foco que dejaste prendido está apagado, dijiste... Ya, güey. Rock it in the run. Rock it in the run. Y el Michael Jordan, güey. Y ya sin cabeza, güey. Sin cabeza. Y con en el aro de la cola de Michael Jordan, un hueco con mecos. Se lo cogieron al... No, aquí llegas a tu casa. Abres tu puerta, tu cama. Toda viene de caca. De cacas del señor. No, es que también acuérdate que los ladrones dejan su rastro como cortesía para que te enteres que te robaron, güey. Acuérdate que los ladrones de código siempre dejan un mojón arriba del comedor. O están los ladrones mojados de mi pobre angelito que abrían las llaves. Además, para que te enteraras que te habían robado los ladrones mojados. Era su huella. Están los hijos pasivo-agresivos, ¿no? También que producto de la mamá de que les dicen... Gracias por las vacaciones, papá. A ver si el siguiente año subimos, en lugar de ir al NH Crystal, al... Hilton. Al Hilton o al Hyatt. Y ahí dice, qué padre, papá. ¿Cómo dijiste, mamá, que se llamaba? Y a la verga, los niños pasando la queja en lugar de ir al agradecimiento. A ver si vamos a esquiar, porque nunca hemos ido. Y ya van siete veces que venimos a Matamoros, a Playa Bagdad. Yo no conozco la nieve, papá. No, al niño que dice, gracias por sudenos a Cancún, pero a ver si podemos ir al hotelín que lo den a la otra. Yo sé que no te alcanza, pero que vendas tu pinche carro. Creo que venir a Cancún en carro, papá, está bien padre. Pero dos días de camino, en esta edad, son siete, cinco. Me parecen insoportables, papá. De hecho, ven, me devuelves más cansado a la escuela. Yo ya no puedo con mi vida. De hecho, papá, gracias por tenos a Cancún. Pero cuando íbamos por Caborca, ya me había deprimido de tan ojetes vacaciones. ¿Quién viene a su edad? Oye, papá, dijiste que íbamos a pueblear, pero no me dijiste que iban a dispararle a mamá en el hombro. No me dijiste que a los militares ya los patrocina Charlie. Bueno, ya regresas a casa. Y como papá, la mujer y los niños no lo saben. Y los que estamos casados me van a entender. Cuando llegas a tu casa y nomás llegas pensando en el dinero que te gastaste en las vacaciones. Y te acuestas y te dice tu vieja bien buena onda. Llegas como a las 4 o 6 de la tarde. Lo que quieres es acostarte. Y tu vieja te dice. Ay, a ver si compramos unas hamburguesas. ¿Cuáles putas hamburguesas? Venimos de Cancún, güey. Sí, pero así. No mames, güey. Dame un pinche huevo ya, güey. Déjame estar quitando dinero a la verga. Y lo alargas dos semanas de que papá me ha mandado. Fuimos a Cancún. Pero hace dos semanas, papá. Sí. Y los llevé o no. Yo no. Fue verdad o no, cabrón. Soy un gran padre. Papá, una vez al año nos llevas a Cancún. Con chorizos y quesos. Bueno. Esto fue Cosas de Vacaciones. Rocking around. Christmas tree. Oigan. La gente de México, hasta el 28 de octubre estamos en el Metropolitán. Va muy bien la venta. Pero se detuvo un poco. Porque, pues, crea la gente. Ah, falta un vergo. Yo les recomiendo que compren sus boletos desde ahorita. Porque acercándose a la fecha se van a vender. Y después. Ay, que yo. Yo nada. No sé, háganos verlo. Tiembla CDMX, que allá vamos. ¿Cómo dos pseudocomediantes regios llenando el Metropolitán en CDMX? Carnal, lo han llenado otros puñetas. Que no lo llenemos. Que no lo llenemos otros dos. Rocking around. Christmas tree. Merry Christmas. Se metió un c***o en colorines. Era un Irving Johnson. Vengo yo a dar una clase de neerlandés de los Lakers. ¿Qué me dispara? No soy etiano. ¡Cuídense mucho! Los Ángeles, 17 años. Vamos, ya he sido. Pero vamos a ir a Los Ángeles, California. Vamos a Riverside, motherfuckers. Riverside, amigo. Y vamos a Los Ángeles. Si algún contador de allá nos puede ayudar para traernos el dinero. Y si hay alguien que nos esté viendo, que p***o. Rocking around. Vamos, señores. Cuídense mucho. Esto fue Ruan de Leche.